Les voy a contar un poquito de la historia. El edificio que ustedes tienen en prece costó más o menos 56 millones de dólares. ¿Ok? El edificio que tienen. Ahora, el 80% del presupuesto necesario para su materialización procedió del Estado Panamérico. Y el 20% restante procedió del sector privado a través de votaciones o a través de algún otro tipo de encuentro. ¿Ok? Por eso es que van a haber muchos nombres de instituciones o de empresas. Entonces, luego el Estado activamente participó en la creación de un organismo, de una organización, que se tiene en el grupo, una votación para que se encargara de su administración. Así que el museo es activado por la creación de la creación de un museo. Y nosotros estamos entonces encargados de obtener los fondos necesarios a través de la venta de boletos, a través de las compras hechas en el museo o en la tienda, y de obtener las alternativas, aún todavía de donaciones, para mantener. Mantener un museo, se imagina, no es tarea sencilla. En luz eléctrica, nada más, un museo como este puede estar costando cerca de 30.000 dólares al mes aquí en Panamá. ¿Ok? Entonces, es una gran tarea la que tenemos enfrente desde la fundación. Lo bueno es que me gusta decir que en Panamá hay mucha generosidad. Gracias a una donación recientemente hecha, nosotros hemos podido equipar algunas instalaciones fuera del edificio principal con paneles solares. Y ahorita estos paneles solares, que recibimos en costo alguno, nos están permitiendo reducir la huella de carbono del biobuseo, tanto como si nosotros plantáramos alrededor de 100 árboles al mes. Así que, eso lo hubiéramos podido conseguir y lo hubiéramos decidido por la generosidad de una compañía que quiso donarnos a los paneles así. ¿Ok? Bueno. Entonces, me gustaría preguntarles qué es lo que hemos visto. ¿Recuerdan cómo comencé? El nombre, ¿recuerdan de nombre en arquitecto? Creo que era alguien, así era alguien. Y les dije que él ha diseñado muchos edificios, pero probablemente es más conocido por cuál edificio. ¿Recuerdan? El de Elipao. El de Elipao, no es el que está en Nueva York, es Elipao, así es. ¿Qué es? Les dije, es cerca de seis meses más del tamaño de este, y está completamente en pie en las placas de petalio, casi completamente en la venta de petalio, es gris. ¿Ok? Les dije, él está vinculado con Panamá, entre otras razones, ¿por qué? La esposa, la esposa, la esposa de la guileja, y que desde mucho tiempo atrás él quería diseñar un edificio aquí en Panamá. En 1998, ¿qué estuvimos haciendo con él? Con Panamá. Hace un recorrido. ¿Cuál era la finalidad de este recorrido? Así es. Y entonces, estábamos pasando por acá, ¿y qué sucedió? ¿Qué vio desde la calle acá? El árbol. Y al final, inspirado por el árbol, ¿qué fue lo que decidió hacer? El museo. El museo, ¿ok? Ahora, ¿qué parte del museo está inspirada en qué árbol que vimos? La parte verde. La parte verde, y en realidad es todo esto. Miren todos los textos aquí arriba, ¿ok? Este es el árbol, ¿ok? Este es el árbol, ¿ok? Los textos, los textos, los textos, los textos, las ramas y los textos. Y en la parte de abajo, las ramas. Ah, perdón, los textos serían las hojas, la copa, ¿ok? Y que hay un solo techo verde. Y ese techo verde, ¿a quién está mirando? Al árbol. Al árbol. ¿Por qué lo hizo así, Frank? ¿Qué dijo? Para su vela. De nadie. Ok. Después, nos fuimos y vimos esta sección azul. ¿Recuerdan qué representan los techos de la sección azul? Las placas tectónicas. Las placas tectónicas. Y también nos hace pensar que Panamá hace mucho tiempo, ¿dónde estaba? Debajo del mar. Después vimos una sección cónica. ¿Qué representa eso? El volcán. Y pudimos ver un volcán verdadero. ¿Cómo se llama? El Cerro Cabra. El Cerro Cabra. Ok. Y luego, cuando Panamá finalmente sale del mar, los volcanes se unen entre sí. Panamá se compriente en un mismo, que es esencialmente un puente. ¿Y qué otro puente tenemos cerca? Un puente de la zona. ¿Y de qué manera está reflejado eso en la arquitectura de la zona? El puente de la zona. 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 El puente. El ser humano. El monje. El ser humano. ¿Y qué construimos allá? Los cristales. Ah, los cristales. Los cristales. Y allá no podemos ver representados. Ok, vamos finalmente a ubicarnos sobre los cristales. Un lugar más allá de la zona. Gracias por ver el video.